¡Hola, muros y todos! ¿Qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal. Estamos por aquí con un nuevo vídeo como todos los días. Ya sabéis que aquí la chamba nunca para en el canal del Fuerzas. Tenéis todos los días un vídeo nuevo. A veces tenéis dos vídeos, a veces tres. Aquí nunca paramos. Y en el caso de hoy vamos a seguir con FMS Internacional reaccionando a la batalla de El Menor contra SNK. Creo que puede ser una batalla muy interesante. Los dos vienen de grandes momentos, diría. O sea, por una parte tenemos a El Menor que creo que al fin se ha consagrado ya como el heredero al trono ganando esa competición de FMS en Chile haciendo unas batallas muy buenas, una temporada muy guay y en un nivel que pues creo que es su prime, ¿no? Creo que el prime del Menor es bastante real. Y por otra parte tenemos a un SNK que si bien ha tenido algunas complicaciones a lo largo de toda la temporada de FMS Caribe creo que sí que ha conseguido terminar la temporada con un gran nivel y además este año, pues oye, creo que en Red Bull tanto en su nacional como en la internacional hizo un papel bastante bueno. Así que dicho esto no voy a meter más relleno simplemente recordaros que si os caigo bien si queréis apoyarme, si queréis apoyar mi canal tenéis que dejar muchos comentarios para que YouTube recomiende nuestros vídeos. Dicho esto, vamos ya con El Menor contra SNK. ¡Let's go! A ver qué nos cuentan. ¿Cuál es la primera ronda? ¿Qué está pasando? Ah, objetos, vamos. El sonrero es un duelo de vaqueros si yo dispare primero. Muy bien. Muy bien. Lo siento, cabrón. Esto lo ocupo de almohada en el avión. Vale. Pero aún así, tú eres tan huevón que tendrías que parar, ajustar patos y ser flotador. Pero cabrón, este cabrón ya se ha trabado. Tomó el sombrero, lo vieron en este lado y el objeto lo ha mencionado. Se quitó el sombrero ante mí y aún no había rapeado. Muy bien. Muy bien, SNK. Es un novato, me llevo la satía, me llevo el campeonato, porque sueno fresco de hace rato. Y el chileno que habla con los pacos, para mí es un pato. Oye, hermano, eso no es real. Yo nunca he hablado con la policía nacional. Te voy a matar con la pala, porque en mi cábala soy quien cava la tumba de mi rival. Me siento, así lo hago yo, te impacto. Tengo contenido que es abstracto. No eres entretenido para ser exacto. Tu mente en blanco, pero yo le tiro al blanco. Yo le tiro al blanco, yo le doy siempre en el centro. Papi, parezco un dardo. Él te dice que la muerte es un deleite. La pala en el hombro, yo soy el Undertaker. No, 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 no. Muy bien, eres menor. Muy bien ahí. Muy bien, te gano, tengo contenido más que suficiente. Tengo el objeto en la mano y la mente en el objetivo, por eso es que te gano objetivamente. Muy bien, qué buena esa, qué buena, güey. Está muy buena. Pero yo escucho a pieza de hace tiempo y no hay mejor momento para matar que cuando dan por muerto. Vale. Qué frase son el que te pego, qué me dicen te manejo, porque yo le dejo una zeta y tu pasado lo borro, te pasaste de olor, papacito, y soy el zorro. ¿Eh? Ok, bueno, ha estado bien, ha estado bien, o sea, buen random mode por parte de los dos. Creo que tampoco ha habido ninguna súper barbaridad, más allá de esa rima, que la del objeto te gana objetivamente tal, sí que me ha molado mucho. Pero bueno, vamos con los minutos que ya sabéis que es nuestra ronda favorita, así que a ver qué pasa por aquí. Vamos para allá. Minutos de Meno Contra Seneca. Está por aquí, ¿no? Ahí va. ¡Oh, qué neat, eh! ¡Qué neat! La van a romper, la van a romper. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diez, dos, uno! ¡Vamos! ¡Sin una pensada, sin una respuesta! ¿Sí? ¡Juro por mi madre a todos mis compadres con manos al aire que el freestyle ya va a estar de vuelta! ¡Ah! ¡Porque yo estoy loco mi compa, porque me falta una tuerca! ¡Y si dicen que el freestyle se muere, yo empiezo a rampear junto a las lenguas muertas! ¡Uh! ¡Oh, yeah! ¡Es juro que el freestyle va a estar de vuelta! ¡Sí! ¡Sin un doble sentido, sin una pensada, sin una respuesta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te juro mi madre que el freestyle va a estar de vuelta! ¡Porque la gente toda está loca y a este rapero le falta una tuerca! ¡Oh! ¡Dale, Seneca! ¡El freestyle va a estar de vuelta! ¡Sí! ¡Y el menor concentrado, a ver qué le tiro a Sergio de respuesta! ¡Ja, ja! ¡Compadre, el freestyle no se piensa! ¡La ley de Newton me enseñó a rampear! ¡Yo rampeo por inercia! ¡Sí! 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 ¡Yo rampeo para deleitar a la audiencia! ¡Ja! ¡Ja! ¡Rampeo por esencia! ¡Por causa! ¡Por consecuencia! ¡Ja! ¡Mi rap no está en el bling-bling! ¡Mi rap no está en la apariencia! ¡Mi rap está en la creencia! ¡Porque mi freestyle desafía a la ciencia! ¡Ja! ¡Ni una sola pensada! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ya sé que decían que yo no improvisaba! ¡Bravo, chaval! El freestyle es eso, freestyle no se preparaba, para mí el freestyle es todo, es lo que me salva, así caigo en la nada! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Linda esta! ¡Muy bien! ¡Cuáles son los primeros minutos! ¡Diciendo que él era mejor! ¡Pero explícale a mi compa! ¡El lobo es de pario! ¡Para el menor hay un mayor! ¡Y para un guarior hay otro que es más de barrio! ¡Ja! ¡Vengo por lo que yo me merezco, porque el freestyle conmigo sí fue ingrato! ¡Tranquilo, el freestyle no está muerto, pero a mi rival sí lo mato! ¡Y si el freestyle de ti dependiera, pues ya se habría muerto hace rato! ¡Uh! ¡Muy bien el menor, güey! ¡Aquí los cuellos se dislocan, cada vez que el menos rabea, te juro que toda la gente sea loca! ¡Las palmas chocan, te dejo con la lengua rota, no es la lengua muerta, este es un pez y muere por la boca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno eso! ¡Así de sertero y así de preciso! ¡Mirá la bandera chilena en la que represento cuando improviso! ¡Y tú eres el que más hace freestyle, pero yo te piso! ¡Al freestyle se le zafó una tuerca y yo precisión de relojero suizo! ¡Muy! ¡Por favor! ¡Así que se enoja! ¡Ay, es que el freestyle ya murió! ¡Es que la camiseta no mojan! ¡Yo sí mojo la camiseta! ¡Así es como se moja parezco barrista de fútbol! ¡Por mi marea roja hasta todo Costa Rica se arroja! ¡No sé si la entiende SNK que ninguna de las mierdas que dijo yo podría contestarle en verdad! ¡Qué va a tirarme para contestarle! ¡Pobre de knowledge! ¡Pobre de under! ¡Te hago transferencias de sangre! ¡Para que tire contenido! ¡Te lo juro compañero! ¡Que el freestyle no está perdido! ¡El freestyle es como la música! ¡Salva vidas con constancia! ¡El freestyle no estaba muerto! ¡Yo era la última esperanza! ¡Oye, qué final de minuto del menor, eh! ¡Qué final de minuto! Me ha gustado mucho cómo enfocó la narrativa, ¿no? A un poco hilar el freestyle, también con su vida, con todo lo que ha pasado, este momento de resurgimiento, la decadencia del freestyle, él como esperanza, no sé. Muy bien, me ha molado mucho el menor, creo que ha estado más regular, ¿sabes? Más constante, más duro que SNK en este sentido del minuto. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la batalla, pero por ahora bastante disfrutable. ¡Vamos para allá! A ver el segundo minuto. Ahí va, a ver si ponen un bomba, tío. No mola tanto el doble tiempo. ¿Vale va? ¿Empieza ya? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya lo damos en 3, 2, 1! ¡Ya lo damos en 3, 2, 1! ¡Me sale tan pro que me vuelve una proeza! ¡Estás entre reyes pero en la nobleza! ¡Estás en la misma fiesta pero no en la misma mesa! ¡Qué madre! ¡Ya lo damos en el playoff! ¡Yo te dejo el playoff y voy para la Internacional! ¿En serio que me traen a SNK? ¡Yo soy la MSN, Bessy Suárez y Neymar! ¡Mooo! ¡Lo del 10 soy el C ... M-E-N-O-R-T-P-A-R-T-E-N-E-S-C-E-N-A-R-I-O ¡El menor se volvió un HDP! ¡Ay, qué fea la ha quedado! ¡No importa, la clavo así! ¡Ay, qué fea la ha quedado! ¡Y si el dito me sigue, tengo que seguir al beat! ¡Te lo juro que cuando deletreo soy un OG! ¡Parece que código hubiera reencarnado en mí! ¡Ay, se le está yendo, eh! ¡Este es un mini-mi, le saco la mini-meneta, así lo estoy minimizando! ¡Levanto la orejona y no es el City por la Champions! ¡Hablo de este puto friki, igualito, Stinky! ¡Está clavando mal, eh! ¡Se le ha ido la olla, eh! ¡Ah, qué pena! ¡Yo nunca tiro rimas con muletilla! ¡Mi temporada no fue sencilla! ¡Y después de tanto nadar no voy a morir en la orilla! ¡Muy bien esa! ¡Muy bien acabado! ¡Tío, qué pena me ha dado esto! ¡Qué mal me sabe! O sea, tío, había empezado brutal el minuto, la de la MSN, de Messi, Suárez y Neymar. ¡Cómo la mete! ¡Cómo es la idea! ¡Es buenísima! Y lo del deletreo, creo que estaba de locos. Lo que pasa es que es como que se le ha desfasado el beat, tío. Se le ha desfasado el beat en esa rima y le ha acabado costando el minuto entero prácticamente porque después las siguientes ya es como que no las clava casi hasta la última, ¿sabes? ¡Qué pena! ¡Qué mal me sabe esto porque encima pintaba minutazo histórico, eh! Lo estaba haciendo muy bien. ¡Qué pena aquí, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Este Neymar se cae muy sencillo! ¡Este no es Neymar, es Suárez en el estribillo! ¡Para ser Suárez le faltó mucho colmillo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Chilena! ¡Dios bendiga el panorama! ¡Está como mi nivel! ¡Toda prendida en llama! ¡Oh, yes! ¡Trase sur que le pego! ¡Pero este rapero que me dice manejo! ¡Este es el residente de este templo! ¡Por miedo a mis barras se está rapeando contra Tempo! ¡Es un ejemplo! ¡No me importan las palabras, menos los conceptos! ¡Esta pierda para mí es un sentimiento! ¡Este equipo para mí es el décimo mandamiento! ¡No me importa! ¡Que pierda algunos eventos! ¡Trista en el momento! ¡Todo en este tiempo! ¡No me importa que yo pierda los eventos! ¡Porque no tengo una copa y tampoco remordimiento! ¡Última! ¡Trista el sentimiento! ¡Se lo juré a mi madre que lo llevo dentro! ¡Ellos no me van a hacer perder en este evento! ¡Porque si muere SNK se muere el movimiento! ¡Qué pena! O sea, ha tenido dos barras... Ha tenido dos barras que se le han ido un poquito a SNK y que no ha clavado como el todo bien. Pero en general creo que ha aprovechado bastante bien el minuto fallido fuera de tempo que ha tenido el menor. Para mí la cosa está... O sea, creo que los highlights de la batalla, los picos más altos, los momentos más recordables, los está teniendo el menor sin duda para mí. Pero la cosa está en que SNK no falla prácticamente una. O sea, es un martillo de pam, 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 no para de pegar. Y este minuto del menor le puede haber restado mucho, ¿eh? Porque es que son... O sea, es el 70% del minuto, el 80% del minuto lo ha hecho casi a destempo, ¿sabes? Entonces eso, cuando puntuar, es complicado. Eh... Bueno, vamos a ver cómo sigue el deluxe. Pero aquí se ha puesto más interesante la batalla en cuanto a estar igualada, ¿sabes? O sea, ojo. ¡Vamos para allá! Vamos con el deluxe. Suárez. Él dijo que era Neymar, Suárez, Neymar en este lado. Que como Messi demasiados goles en la cancha había marcado. Sí. Como Neymar se caía de lado, no vas a ser una leyenda ni una estrella en Estados Unidos ni aunque estés en Miami internado. Vale. Eso me gustaría haberte lo podido aplaudir, pero no, no la entendí. Y tranquilo, no es que tú seas más inteligente que yo, es que yo tendría que rebajarme a ti. Tranquilo, ya pasó la rima del fútbol. Ya no soy Messi, Suárez, Neymar. Ahora soy el menor contra ti. Y si no te gano mordiéndote, te pego un cabezazo como Bambam Zamorano en el Madrid. Ok, el menor. Tenría que rebajarse contra mí. Yo tengo tres Red Bull ganada, hacer tres promesas sin cumplir. Baby, linda. Ay, es que Sergio no tiene nombre. Madre, qué rima tan linda. Pasar desapercibido siempre fue el trabajo de un buen ninja. Tranquilo, yo tengo promesas con cumplir y es verdad, vamos a empezar por esa. Todavía tengo que cumplirla a Chile y llevarle una internacional con mi destreza. A mi abuela le quedan pocos años de vida y en sus últimos años le lleno la mesa. Viste que nunca se hace tarde para cumplir una promesa. Qué buena, qué buena el menor ahí. Qué buena, lo ha rematido muy bien. Ay, yo le cumplo las promesas navegando sobre el ritmo. Como el fauno yo me escapo de este laberinto. Le cumplo a mi abuela y a mi padre, qué lindo. Recuerda que las promesas se cumplen a uno mismo. Es muy malo, en verdad no tiene estilo. Parece en Filadelfia drogado con fentanilo. Con la del laberinto no habría ni qué decirlo. Yo soy Teseo y este no puede seguirme el hilo. El fentanilo, la verdad que no tiene el talento. Cada vez que agarro una pista yo la reviento. No soy fentanilo en este evento. Yo soy la cocodrile porque me lo estoy comiendo por dentro. Oh, yeah. Qué hardcore, hermano. La verdad que te mato y con mi propio estilo. No tengo que copiarte para ser divertido. Porque tú eres el cocodrile, yo soy el cazacocodrilo. Gente, tu rima no es nada linda. La verdad que se nota que Chile por tu nombre no brinda. Este tonto no brinca. Porque quiso ser mi copia defectuosa. Salió con muy poca tinta. Me hablo del nombre, dicen que estoy sobrevalorado. Más bien, yo siento que estoy infravalorado. Ahora no van a decir nada, se van a quedar callados. Yo he tenido el mundo en contra, pero el freestyle de mi lado. Qué buen argumento. Sigue con la narrativa esa, creo que es muy buena idea. Habla del nombre encima del sonido. Mi nombre sí pesa con el contenido. Tengo la fama por el nombre y la comida por el apellido. Hermano, lo siento que aquí no tienes el ki ni menos el level de free. Pero yo sería Will y tú eres Jaden Smith. O sea que tu nombre lo conocen por mí. Qué malas prosas. Esa no viene de las rimas más milagrosas. Yo soy el Will Smith. En estas prosas ya saben lo que habla. Sí habla de mi esposa. ¿Quién habló de tu esposa? Yo no le hablé. No estoy hablando esas cosas. Yo solo hablo de mi abuela Rosa. Tu esposa decepcionada. Y toda mi familia está orgullosa. Qué buen cierre. Qué buen cierre del menor. Qué buen cierre. Oye. Muy linda batalla. Muy linda batalla del menor contra SNK. Sé que estoy diciendo lo mismo en todas las batallas del playoff de mes internacional. Pero es que de verdad que todas me están pareciendo muy disfrutables. Con los Freestyleers a un muy buen nivel. No sé. Creo que en general se generó un ambiente entre toda la gente que fue a las batallas. Que hizo que fuesen buenas batallas todas. Así que muy bien. Y espero que en la gran final de mes internacional tengamos lo mismo o hasta algo mejor. ¿Vale? Bueno. Lo que es la batalla. Para mí. O sea. Es como que los momentos más mágicos. Los momentos más altos. Los mayores picks. Creo que los tiene el menor. Creo que SNK. La baza que tiene a su favor de cara al resultado. Es sobre todo ese minuto que tiene el menor a destempo. Y que al final. Pues es verdad que es un tío que no falla una. Que pega, pega, pega y no falla una. Pero bueno. Al final. Yo creo que. A pesar de ese minuto del menor. Que le ha podido restar bastante. Y que iguala mucho la ecuación. Yo sí que creo que por. Por. Por destellos. Por chispazos. Y por eso se lleva bien la batalla. Así que para mí la victoria del menor. Yo creo que. Creo que es justa. Pero bueno. Destacar también como digo. El papel de SNK. Que siempre que va a una internacional. Hace una buena representación. Siempre hace un buen papel. Y me parece que es un freestyler. Muy muy bueno. Nada gente. Hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya molado. Dejarme en los comentarios. Que os ha parecido esta batalla. De el menor contra SNK. Y no os olvidéis de dejar un like. Para apoyarnos como creador de contenido. Un besito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima chavales. Adiós.